Estamos con el doctor Luis Graciosi de Capitán Sarmiento, él es el director de salud. Queremos que, bueno, en este caso nos cuente cómo se encuentra la comunidad. Sabemos que han tenido casos positivos de coronavirus. Buen día, doctor. Buenos días. Bueno, Capitán Sarmiento en este momento está muy tranquilo, muy sereno. Estamos en la fase 4, todos los negocios están abiertos. Todo lo que está restringido son los restaurantes, gimnasios, es decir, lugares de educación de gente. Eso no está permitido por el momento. Pero el resto de las actividades, incluso mañana, se va a realizar prácticas de tenis individual, single, prácticas de padre, andar en bicicleta. Recomendamos que no sean en pelotón. Es decir que realmente estamos muy tranquilos. Hemos tenido un pico nosotros que empezó el día 29 de mayo en una persona que trabajaba en Granja Tres Arroyos. Granja Tres Arroyos es un sitio donde trabajan más de 1.200 personas. Pero se adaptaron todas las precauciones, todas las medidas necesarias desde el punto de vista epidemiológico e inmediatamente se controló el pico. Porque ya se sabe científicamente cómo se hace para localizar la situación. Nosotros hemos establecido, después de ese pico, que la mayor parte de los contactos fueron realizados a través de lo social. Incumplimiento social, reuniones, tomar mate, no guardar la distancia entre las personas. Esa fue la causa y no el trabajo. Otra pregunta que le quería hacer. Usted como médico, digo, ¿vamos a tener que convivir con este virus por mucho tiempo? Bueno, exactamente así. Nosotros tenemos que convivir con el virus porque es como es de la gripe. Digamos, en un momento apareció la pandemia de 1918 y actualmente sigue circulando un virus de la gripe. Va mutando, cambiando, pero el virus de la gripe sigue estando. En estas circunstancias es exactamente lo mismo. Este virus vino, es transformación de otros parecidos y está para quedarse. Por lo cual tenemos que alejar el miedo porque si bien es cierto que este virus del COVID o del coronavirus es altamente contagioso, es decir, una persona contagia a tres. Esas tres contagian a otras tres, ya son nueve. Esas nueve contagian a tres, son 27 y así sucesivamente. En forma más o menos rápida, también es cierto que no es muy virulento. La mortalidad que genera no es alta, es baja. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente se contabiliza como muerte solo los casos detectados como positivos. Entonces, si uno toma en cuenta esas cifras positivas, sobre la cantidad de gente que se muere, uno diría que se muere un 5% de las personas. Eso es falso. Porque hay un 80% de la gente que es positivo y no sabía que se había enfermado. Entonces, si en el numerador ponemos toda la gente que dio positivo y que no sabía que tenía, la mortalidad es 0,3, 0,4%. Y se da sobre todo esa mortalidad en gente mayor de edad, mayor de 60, 65 años, y habitualmente que tengan otras enfermedades que predispongan a complicaciones. Sería similar a la gripe. Una gripe es fuerte, le toma una persona de 70, 75 años que tiene otras enfermedades y la va a pasar mal porque se sobreagregan otras cosas como neumonía. Entonces, un virus que hay que tener respeto, hay que hacer lo que se recomienda, guardar la distancia social, usar el tapabocas, no hacer reuniones, pero tampoco hay que tener un miedo que tengan encerrado en la casa. Exacto. ¿Cree que esta cuarentena es muy prolongada? Sí. Esta es una opinión, obviamente no es información, como yo le dije recién. La opinión mía es que sí, estuvo perfecta al comienzo, porque dio tiempo a que el sistema sanitario se adecue, a que se equipe el nombre, que cada persona, trabajador de salud, tenga el equipamiento necesario, a que conozcamos bien la enfermedad, y eso hizo que se enlentezca la aparición de casos en la República Argentina. Pero transcurridos 15 o 20 días, yo creo que es incorrecto seguir con esta cuarentena estricta, sino debería ser una cuarentena inteligente. ¿Qué significa esto? Personas mayores de 50 años están demostrados que no corren ningún riesgo, por más que se enfermen. Se curan prácticamente todos, no voy a decir 100%, porque eso en biología no existe, pero la mayoría de la gente sí. Entonces, cuando el virus circula, como está siendo en la población en Argentina, hay gente que se enferma, muchos se curan. Cuando esta gente se cura, oportunamente quedan los anticuerpos, que es la defensa en su cuerpo, en su organismo. Y estos son potenciales dadores para hacer transfusiones de plasma de esta persona curada, a una persona que está sufriendo la enfermedad, que se está defendiendo mal, y esto facilita la mejoría de la forma notable de la enfermedad. Ocurre, como pasó hace muchos años, en 1960 aproximadamente, además de los antropos. Hay una virulencia enorme, morían una de cada dos personas enfermas, pero gracias al doctor Julio Maistegui, que descubrió que el plasma del convaleciente que se había enfermado protegía al que se enfermaba. Y eso bajó la mortalidad de una forma impresionante. Se está demostrando en estos tiempos que eso ocurre también con el coronavirus. Por lo cual, nadie decía que no se enfermemos, pero cuando se enferman los jóvenes y se curan, lo positivo de esto es que esa gente se puede transformar en dadores de plasma para salvar a mucha otra gente que puede estar más comprometida. Exacto. Viendo las estadísticas en otros años, ¿por qué cree que este virus genera tanta desesperación? Porque considerando la gente fallecida de otras enfermedades, como usted también recalcaba, por ejemplo, de gripe común, estas estadísticas dicen que es mucho mayor la mortalidad de gripe común en otros años que por coronavirus en el 2020. ¿Por qué cree que se genera igual tanto pánico? Bueno, en parte porque hay una mala información. En segundo de esto, es una opinión personal, ¿no? Obviamente que no tienen por qué tanto de acuerdo con lo que estoy diciendo. Hay una mala información, hay una desinformación. La televisión asusta mucho. Y después nos mostraban permanentemente la cantidad de muertos que había en España, en Italia, en Estados Unidos. Pero hay otras circunstancias que no es el momento de analizarlo. Eso queda mucho miedo. Pero si esto trajo como consecuencia una correcta indicación de cuarentena al comienzo, concubridos 15 o 20 días, ya puesta el sistema de salud en condiciones adecuadas para defender a la gente, habría que haber hecho una apertura inteligente, como dije eso, repito. Lo que hay que hacer para tener una pandemia o una epidemia es aislar a los enfermos. Eso es cuarentena. Se aísla al enfermo para que el enfermo no contagie a los sanos. Acá hacemos al revés, porque es más fácil, todos adentro, nadie se va a contagiar. Entonces, esa es una metodología equivocada, no en primera instancia, que es correcta, sino mantenerla en el tiempo porque trae otras consecuencias muy importantes desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista psicológico, un aumento de la agresividad intrafamiliar, un aumento de las adicciones al alcoholismo. Es decir, hay muchos problemas la cuarentena como está estructurada en este momento. Me voy a quedar con esto, con que es mucho menor la mortalidad que genera el coronavirus que otras enfermedades. Y otra cosa que usted es importante, está recalcando que el virus llegó para quedarse. Hay que convivir con esto. ¿Cree que este aislamiento ya debería culminar o de algún modo para que no genere otros problemas tanto psicológicos como económicos y etcétera? Bueno, yo me planteo lo siguiente. Primero le quiero decir que hay un aumento de la mortalidad por otras enfermedades porque la gente se va menos a controlar. La gente se controla a medida de hipertensión, de la diabetes, del colesterol, y se están produciendo enfermedades y fallecimientos por otras causas que están como escondidas en este momento. Se muere gente de infarto de miocardio en mayor magnitud que la que se morían a esta época del año pasado. Algo está pasando, evidentemente. Yo creo que sí, que habría que hacer una cuarentena inteligente. Y le digo a toda la gente que me está escuchando que aquella persona que legítimamente tenga miedo, con quedarse en su casa, con conservar distancia, usar todas las normativas que se están diciendo, esa persona no se va a enfermar. El virus no huelga, el virus no nos va a afectar a nosotros. Nosotros tenemos que ir a contagiarnos del virus. Es decir, toda aquella persona que tenga temor, legítimamente, si se está permitiendo ir a caminar, no vaya a caminar. Si se permite ir a un negocio, no vaya al negocio, busque otra persona que lo haga. Y no se va a enfermar. ¿Hasta cuándo tenemos que estar así? Hasta que aparezca una medicación que cubra el virus o una vacuna para que nos proteja antes. A corto plazo, creo yo que va a estar disponible el plasma de convalesciente que va a solucionar gran parte de los problemas a aquellas personas que infectadas por el virus tengan una evolución no deseada, torpida, que necesiten terapia o respiradores. Excelente. Doctor, como último, para terminar, un mensaje de tranquilidad para la comunidad de Salto. Sí, cómo no. Yo le digo a la gente que haga todo lo que tiene que hacer para evitar enfermarse. Esto es lo primero que hay que hacer. Mantener la distancia, el grado frecuente de las manos, el tapabocas, todas las cosas que uno escucha permanentemente. Que no tengamos temor, seamos precavidos. La enfermedad es como si fuera una gripe fuerte, nada más que eso. La mayoría de la gente son sin síntomas. Cuando se buscan los anticuerpos, el 80% tienen positivos anticuerpos y nunca se enteraron que estuvieron enfermos. De los que tienen síntomas, de los que saben que van a estar enfermos, la mayoría son muy simples. Lo pasan en su casa, un poco de la cabeza, un poco de la cabeza, un poco del pato, del busto, de la garganta, pero no necesitan internación. De los que necesitan internación, hay un 15% de esas que necesitan internación que van a piso diciendo que necesitan terapia. Y solamente el 5% necesitan terapia intensiva. Tampoco se mueren todos los que tienen terapia intensiva, sino no tendría sentido la terapia intensiva. Es decir que no es lo terriblemente perjudicial y dañino para la salud que se nos quiere presentar. La gente tiene que estar tranquila, tomar las precauciones, tener el respeto porque es muy contagiosa, pero no es tan virulenta como nos dicen. Esperemos que a corto plazo tengamos a mano el plasma como solución transitoria, la vacuna o la medicación que nos impida que el virus se siga reproduciendo. Voy a pedirle una última como opinión personal. ¿Por qué cree usted que con este virus se realizaron tanto aislamiento y tanta paranoia y en otros años con otras enfermedades peores y más mortales no se generó? Bueno, esto es una opinión, como voy a decir, Isabel, personal. Obviamente, yo creo que, por ejemplo, se ha muerto a esta altura, de principio de año hasta ahora, en el país, mayor cantidad de gente por dengue que por el coronavirus. Esta es la realidad que nos pasa. Sin embargo, el dengue es como si no existiera. ¿Por qué ocurre que estamos como estamos desde el punto de vista, digamos, de la cuarentena? Porque se está usando para hacer cosas que en otras circunstancias eran más difíciles de llevar adelante desde el punto de vista político. Están ocurriendo cosas, estamos perdiendo las libertades individuales, estamos habiendo un avasallamiento de nuestra República y una serie de hechos sucesivos que a mí me molestan y me duele mucho y que espero que se revierta. Además, el daño económico que se está realizando es infernal y salir de esta situación va a llevar mucho tiempo. Y lo lamento, pero mucha gente la está agradeciendo mal porque necesitan trabajar, necesitan tener sus recursos. No lo pueden hacer. Para terminar, ¿cree usted que es legal que tengamos esta cuarentena tan prolongada y que se prohíba hasta las salidas a la vueltita de la casa? Bueno, yo no soy abogado. Elizabeth, no te podría contestar si es legal o ilegal. Sí, por decir que a mí lo personal me disgusta profundamente porque nosotros tenemos una Constitución Nacional que en este momento se está vasallando, el de libre circulación. porque tenemos la libertad individual coartada en esta circunstancia. A mí me hubiera gustado mucho más como ser humano, como persona, yo soy una persona mayor de 70 años, que me digan, tengo nietos que hace más de tres meses que no lo puedo ver. Y a mí me hubiera gustado muchísimo y me digan, señor, usted no debería hacer tal cosa, tal otra y tal otra y dejen que yo con mi inteligencia, mi conocimiento, o no, haga lo que yo pueda convencer de hacer. Esto es mi opinión, ¿no? No creo que prohibir, porque no estamos en un régimen espalicista, ni mucho menos. O sea, a mí me gusta más sugerir, explicar, educar a la gente y apelar al sentimiento humanitario y a la inteligencia de cada uno para hacer lo correcto. Y no prohibiciones. A mí las prohibiciones realmente me disgustan. Yo viví en la época militar, hace muchísimos años, en el 76, y me disgustaba cuando prohibían hacer tal determinada cosa. Teníamos un papá Estado que nos mandaba. A mí eso no me gusta. Tampoco me gustó antes, tampoco me gusta ahora. Doctor, la verdad que muchísimas gracias. Otra vez le agradezco esta comunicación. Que tenga buen día. Bueno, gracias. Al contrario, yo agradezco mucho. Espero que alguien le haya ayudado, por lo menos, a entender más de qué se trata de estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Gracias a ustedes. Buenos días. Seguro. Que tenga buen día. Gracias.